De novio yo llego, serenata, tercer piso, sale ella al balcón, le digo, ¿cuál quieres? Me dice, ay, el de la guitarra, que está lindo. No, que ¿cuál canción? Entonces, no es fácil. Entonces, descasado, salimos al parqueo, nos vamos al trabajo y me dice, ¿tú no ves a Alex? Todas las mañanas el vecino le da un beso en la boca a la vecina antes de irse al trabajo, ¿por qué tú no haces lo mismo? Le digo, oye, no es fácil porque yo no conozco a la vecina. O sea, no es fácil. Yo le dije a un parado mío el otro día en ese caso, ve acá, man, ¿y es verdad que tú haces todo lo que la mujer tuya te dice? Me dice, no, no, yo tú ves, así es que me gustan los hombres. No es que no me da tiempo, porque son muchas cosas. No es fácil, de verdad. Yo he llegado a la conclusión que el matrimonio es una experiencia uno a. Sí, porque uno ha perdido la libertad, uno ha perdido los amigos, uno ha perdido todo. Si usted se cuenta, la palabra matrimonio sería de la siguiente manera. Ma, que viene de macho, hombre, masculino. Tri, que es el prefijo de triunfo. Y monio, que es el sufijo de demonio. Es decir, matrimonio sería el triunfo del demonio sobre el hombre. Finalmente, yo le voy a dar a ustedes las tácticas, las técnicas, el paso a paso para evitar problemas en el matrimonio. Paso número uno, no te cases. Fin. Ya, ahí, ya. Señora, muchísimas gracias.